Venga, sí. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Ay! Así. ¿Vale? Así. Mira qué familia más bonita que hacéis así los tres, ¿eh? Si os dedicarais más a amaros y menos a pelear, otro gallo cantaría. Pronto tendré una niña tan sana y bonita como la vuestra, Mariana. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ya está. Buenas noches, Emilia. No veo por aquí a tu nuevo cliente. ¿Cómo se llama? Cárdenas o... Pues estará cambiando para cenar o atareado con sus cosas. Ah, qué raro no verle a tu vela. Primo, tú encárgate de que el ruso no se arranque ahí a bailar antes de tiempo. Porque si no, este nos arma aquí un cataclismo de proporciones titánicas. No puedo, no puedo, no puedo. Es que como buen caganer que soy, pues creo que tengo que ir a hacer mis necesidades. Pero no irás a hacerlo de verdad, ¿no? El que pensaba que siendo un Belén viviente, pues tenía que ser real y me he hinchado a comer ciruelas. Ya están aquí. Ya viene el jurado. ¡Todos a sus puestos! ¡Todos a sus puestos! ¡Los pastorcillos! ¡Los ángeles! ¡La mula! ¡Oh, apedad! ¡Ya! ¡Todavía no! ¡Quito ahí! Pero algo tendremos que hacer para no parecerle el oso, Nésimo. ¿Por qué no cantamos un villancico? ¡Eso! ¡La mar y morena que se la saben todos! ¡A la de una, a la de dos y a la de tres! ¡Ande, ande, ande! ¡La mar y morena! ¡Ande, ande, ande! ¡Que la noche es buena! ¡En el portal de Belén hay estrella, sol y luna! ¡La Virgen y San José! ¡Y el niño que está en la cuna! ¡Ande, ande, ande! ¡La mar y morena! ¡Ande, ande, ande! ¡Que la noche es buena! Doctor, esas no son fechas para estar solo. ¿Querría usted venir a cenar con nosotros después en el jaral? A mi madre le haría mucha ilusión. ¡Con mucho gusto, Mariana! ¡Ande, ande, ande! ¡Que la noche es buena! ¡Ande, ande, ande! ¡La mar y morena! ¡Ande, ande, ande! ¡Que la noche es buena! ¡Que la noche es buena!